Hay una chica que es igual pero distinta a las demás La veo todas las noches por la playa a pasear Y no sé de dónde viene y no sé a dónde va Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia. No sé que hará ni si vendrá, mas yo la espero. Noelia, Noelia, Noelia. Noelia, Noelia, Noelia. Noelia, Noelia, Noelia. Es medianoche ya, tiempo se me va, como se equivocó mi corazón, si ahora yo no duermo es por qué. Porque estoy celoso, 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 pero si tú vuelves me harás más dichoso, por fin comprendí que sin tu amor no puedo vivir, tú me haces feliz. Porque estoy celoso, 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 y el amor sincero no es un paraíso. Solo ahora sé por qué, por qué, no puedo dormir, estoy celoso de ti. Te amo tanto que, solo y sin ti no sé qué puedo hacer. Tres a tres. Qué instantáneas, Pensando solo en ti Cómo se equivocó mi corazón Si ahora yo no duermo Es porque Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo tanto que Solo y sin ti no sé qué puedo hacer Porque estoy celoso, celoso, celoso Pero si tú vuelves me harás más dichoso Por fin comprendí que sin tu amor No puedo vivir, tú me haces feliz Porque estoy celoso, celoso, celoso Y el amor sincero no es un paraíso Solo ahora sé por qué, por qué No puedo dormir, estoy celoso de ti Te amo 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 Una tributa en el área de raza. Si volvieras a volver, sería inútil el negado, pues todavía estás en mí. Y si volviéramos a vernos, ya no sería como ayer. Miles de momentos que pasé junto a ti, miles de alegrías que me hicieron tan feliz. Miles de recuerdos que me hicieron soñar, miles de costancias que en mi mente están. Música 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 Música